Pero antes de nada quería agradecer al señor alcalde que verdaderamente ustedes, como habitantes de Piñas, tienen un lujo de alcalde. Yo viajo por algunas ciudades, en verdad, no se me hace. Entonces, aprovechen, como dijo acá doña Normita, aprovechen el curso. Es bonito. No quiero el curso este hacerle como algo difícil, ¿no? Es una terapia lo que puedan hacer, lo hacen. Lo importante de la misión mía es sacarles en un momento la preocupación que ustedes tienen a diario. Gracias. 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 Gracias.